Bueno, pues sin querer quitar importancia a la trascendencia y relevancia del virus que está atacando a todo el planeta, el coronavirus. Yo creo la verdad que hay otro tipo de virus que no se le da prácticamente ninguna importancia y está igualmente y universalmente extendida en todo el planeta. Desde hace ya mínimo algunos años yo me vengo dando cuenta. No sé si será desde que el hombre es hombre o desde cuándo. Yo lo llamo el virus de nadie escucha a nadie. Se podrían nombrar muchos ejemplos prácticos, claro. Yo, por ejemplo, la última anécdota que recuerdo reciente viene establecida en relación con el organismo público de gestión tributaria. Es decir, una persona que lleva 20 años de carnet de conducir todo al día. Todas las policías de seguro al día, siempre domiciliadas, los cargos de ITV, los de impuestos de circulación de gestión tributaria y las pocas multas de tráfico, ¿no? Etcétera. Entonces un buen día decide vender el coche y por circunstancia, digamos, de cualquier tipo, pues decide hacer todo el papeleo, ¿no? En lugar de acudir a algunas historias, de hacerlo esa misma persona. Se lleva dos semanas estudiando papeles a saco para hacerlo todo perfecto. Paga todas las tasas, abona todas las tasas con el certificado digital vía online, por internet, ¿no? Por adelantado. Cuando llega a los organismos con el formulario ya abonado todo solo para que le sellen, dos de ellos le dicen, uy, si todo el mundo fuera como usted, la cantidad de trabajo que nos ha ahorrado, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Ah, bien, 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 hombre, bien, está, bien, estupendo, ¿vale? Y en gestión tributaria también me dijeron lo mismo. Bueno, pues nada, está todo perfecto, ¿eh? Ya usted se olvida de los impuestos de circulación que lo tiene todo el día desde hace 20 años, lo ha cerrado todo usted, perfecto. Agradecidos, vale, estupendo. A los dos meses me llega la sorpresa, un cargo de circulación de gestión tributaria, del coche que ya está vendido y transferido al siguiente propietario. Me quedo de piedra, me causa un perjuicio hablando en serio de tres noches sin dormir, cuando una persona intenta hacerlo todo bien, ¿sabes? Y luego te dan esa noticia, ¿sabes? Pues te pone de los nervios, ¿sabes? Total, que al día siguiente voy... pasé por tres oficinas de gestión tributaria en Huelva. La primera de ellas y la segunda, la misma historia. Les explico toda la historia, todo argumentado, racionalmente explicado, todo razonado, con la documentación por delante. En la primera oficina no querían saber nada. En la segunda, ¿qué me dicen? En la segunda, después de explicarle todo, toda la historia argumentada, razonada, con la documentación por delante, con la venta del coche, los papeles de cambio propietario, etcétera, todo perfecto. Me dice el director de la oficina, de cuya cara no quiero acordarme. Bueno, no me dice nada, extiende la mano y me acerca una carta de pago, ¿sabes? O sea, tú, pedazo de animal, no has oído nada de lo que te he explicado, ni siquiera te lo he narrado contado, te lo he explicado. Y no me has escuchado porque no te ha dado la real gana. ¿Qué alternativas se te presentan en ese momento? Le tiras el papel a la cara, lo rompes en su cara o te das media vuelta sin decir palabras y la primera papelera que ves en la calle lo tiras, lógicamente, porque yo lo tengo todo al día y no te voy a pagar una leche micada, ¿vale? Así que ya al día siguiente, además con, en fin, al día siguiente ya me voy a la central de Huelva de gestión tributaria y en información abajo cuento la historia pero añado el ingrediente de la cocina de Arguiñano, el nuevo y fundamental ingrediente. Esto lo voy a llevar a juzgado como no me lo solucionéis ahora. Bueno, me mandan arriba a la planta de gestión nómina o lo que sea y allí pues efectivamente lo miran en el ordenador, tiene usted razón, le anulamos el cargo, ¿vale? No me pidieron disculpas, tampoco me hace falta, ¿sabes? Incluso yo me fui dando las gracias, ¿no? Había cuenta de que intentamos tener educación y respeto aún teniendo la razón en todas partes. Bueno, entonces cuando este tipo de cosas además te suceden a veces en varios organismos en los que tú tienes que hacer el trabajo de esos empleados que están cobrando la nómina por ese concepto, no la estás cobrando tú, la están cobrando ellos. Todo el mundo humano se puede equivocar, ¿no? Pero por lo menos que te den la razón, ¿sabes? Y lo que no puedes ir todos los días solucionando el trabajo de los demás, ¿no? Porque ya ellos están cobrando por ese concepto, se supone. Así que bueno, este fenómeno, este virus tan extendido últimamente, ¿sabes? Se da en todas partes, en casi todas partes, ¿no? Nadie escucha a nadie. A ver si inventamos una vacuna contra esto, ¿no? Y reflexionando sobre esta cuestión, pues estuve pensando que la próxima vez que me suceda algo de esto, voy a hacer un truco de hipnosis, ¿no? Una animación hipnótica. Dos palmas y le digo, le diré a esa persona, relaja tu mente, piensa en blanco. A partir de ahora tendrás la propiedad de cuando otro ser humano te habla, poderle escuchar. dos palmas, despierta, despierta, ahora tiene usted un nuevo don. Queza persona, despierta. Dos palmas, despierta, ahora tiene usted сек dr Burcu. Dos palmas, despierta, ahora tiene usted esperanzia entre dicha de amor y dar la propiedad de cuando lo hagas un trabajo de amor. Si recuerda hace momento, voy a dejar de nuestros對吧, Ya está listo... Gracias.